Bueno, yo me llamo Leticia Brindis y soy tutora del INJUVE. El día de hoy venimos a realizar una práctica con nuestros jóvenes para que conocieran las nuevas tecnologías que nos muestran las computadoras. Parece que ha sido interesante para ellos. Cuando nos hicieron la invitación, pues no lo creímos, pero aquí estamos y pues esto quisiera que quedaran grabado para que los demás chicos que no vinieron se la perdieron. Listo.